¿Nos pasamos, no? ¿Nadie? Ay, yo creo que sí. Ahí hay una mesa. Ay, sí, perfecto. Ay, tengo un hambre. Ay, mamá, yo tengo una sed. ¿También hambre? Ay, qué verdad. Tengo más sed. Psst. Señor. Señor, señor. Mesero. Mesero. Señor, por favor. Oiga, mesero, señor. Oiga, ¿quién atiende aquí? Joven. Señor, señor. Oiga, oiga, señor. ¿Quién atiende esta mesa? Ay, no, 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 no. Joven, ¿nos pueden atender? Oiga, mesero. Por favor, ¿nos pueden atender? Mesero, agua, por favor. Joven. Señor. Oiga. Señor. Atiéndanos. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Okay. ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Ya es suficiente! ¿Ya lograste llamar la atención de estos meseros? ¿Ahora sí nos van a atender, eh? ¿Porque si no, sigo yo? ¡Y tengo cesárea! ¡Gracias, esto que le den el frío de la otra vez!